Buenos días, estamos aquí con Diana, coge la camarita por favor, voy a hacer un chequeo en cámaras, estamos con Alejandro y Quindío en Terreno de Buenavista, Quindío. En cámaras tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cómo estás Diana? Bien. ¿Animada? Sí, con gusto, pero bien. Muy bien, tenemos muy buen viento, viniendo del oeste, en un promedio de 3 km por hora, entonces va a ser muy fácil. ¿Tienes a la cuenta de 3 Diana? ¿Lista? Salimos corriendo. Salimos corriendo, a la derecha, 1, 2, 3, vamos Diana. Vamos Diana, vamos. No. Digo Diana, corre con Diana, vámonos. Corre, corre. ¡Chao! ¡Uh! Mira Diana, cariño, salen acá, bien. Esta vez está una cita, tranquila. Aquí, pasamos acá, vamos a pasar aquí la cámara. Y otra así. ¿Le ves un poquito más? No hay como. A ver si es un dato de meter un poquito más las colinas atrás, ¿eh? Baja esa parte. Un poquito más. Eso. ¡Eso! Vamos a reventar con la mano, Diana! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Vamos a reventar con la mano. Vamos a reventar con la mano. Vamos a reventar con la mano. Eso es, listo ¡Vamos a la habitación, Diana! ¡Vamos a la verdad! ¡Eso es! ¡Juego contigo! ¡Vamos! ¿Cómo te sientes? ¡Vamos! 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 no se puede hacer nada y eso se puede hacer nada y eso se puede hacer nada y el otro lugar está así en el siguiente y el siguiente y lo más seguro es que van a tener que levantar los vellecitos porque los vientos están cambiando un poquitito entonces no vamos a querer ahora se ha dado cuenta la camarita un poquitito y cuando nos dejas deslizar hacia abajo vamos a poner las vellecitas para los vellecitos vamos a poner las vellecitas un poquitito